Teniente, con respecto a las fiscalizaciones, nosotros hacíamos mención en jornadas anteriores que, de acuerdo al reporte oficial, se han registrado más fiestas clandestinas durante este año, con lo que va del año, ¿no? A marzo recién, en comparación con todo el 2020. Y anoche se registraron además fiscalizaciones y vemos una escena que es, yo no sé, como calificarla. No le entiendo. Perdona, Angelita, primero en minuto que veo esta imagen. ¿De qué se trata? ¿Usted no lo había visto, Carolina? Ya, yo se lo explico. Resulta que fueron a fiscalizar, en Concepción ocurrió esto, fueron a fiscalizar, y resulta que simulan un atropello para evitar esta... Ahí usted lo ve. Ese señor que estaba siendo fiscalizado simula un atropello para evitar el control, la detención, la multa, la sanción, en fin. Entonces bajan al conductor del vehículo, y ahí es cuando empieza esta rencilla entre ellos, pero todo el rato el señor, simulando esta situación, está literalmente agarrado del camioneta. Eso es igual que una imagen de una película antigua. ¡Burda! Pero una película... ¡Vergonzoso! Sí, de otro nivel, ¿no? ¡Vergonzoso! Sí, 95% de las buses ocupadas, y alguien hace una simulación de esto... Para evitar algún tipo de sanción, doctora. Así, tal, tal como usted lo dice. ¿Cuánto me dijo que era el porcentaje? Repítalo, porque... 95% de la utilización de las camas UCI, de verdad, en realidad en este momento lo único que podemos hacer como país, como nación, como hermano, es disminuir la interacción entre las personas para que baje un poco la cantidad de personas que va a tener que ser hospitalizada. Ya, pero yo soy abogado del diablo. Me voy a poner en todos los escenarios negativos para que la gente entienda. Usted me dice que es el 95% de las camas UCI ocupadas, pero eso es solo en su hospital, doctora. En el resto del país y me están mintiendo, si esto no es verdad. No, están mandando gente de Temuco a Magallanes, están tratando de hacer en traumatología en el hospital Van Buren una unidad de hospitalizados domiciliarios. O sea, se están haciendo todos los esfuerzos, se transforman las UCI pediátricas en UCI de adultos para que podamos dar realmente respuesta a esto. ¿Has estado familias enteras hospitalizadas? De verdad, yo quisiera apelar en este momento a la conciencia de las personas. O tenemos que bajar la carga de virus en el ambiente, o de verdad no vamos a poder hacer nada. Tercer caso de Pims pediátrico fallecido, al que le mando todo mi cariño, pero son 57 niños fallecidos en un año por esta pandemia que ya ha matado a 22.000 personas. Directamente, más los que han sido muertos indirectamente. En mi rol de abogado del diablo hoy día, doctora, yo soy sana, soy joven, me alimento bien, todavía no estoy en el grupo de riesgo, no tengo ninguna patología de base, no me va a pasar nada. ¿Sí? ¿De verdad? De cada 100 personas que se enferman, 5, pongámosle el mejor esfuerzo, así como lo más entusiasta, 5% van a requerir UCI. Sí, el problema es que del comienzo de la enfermedad, cuando te da a ti, nadie puede anticipar a quién le va a dar la enfermedad grave y a quién le va a dar la enfermedad leve. Y como todavía no se ha completado el ciclo de toda la vacunación en Chile, que además, tengo que decir que la vacunación no disminuye la posibilidad de que tú te enfermes, lo que disminuye es la posibilidad de que te enfermes gravemente y que transmitas la enfermedad. Nada, eso es lo que hay que explicarle una y mil veces a las personas, tu vía aérea va a ser igual de susceptible que cualquiera para vacunado o no vacunado para transmitir la enfermedad. Gracias, doctora. Igual de intransigente tenemos que ser, teniente Daniel Medina, con las fiscalizaciones. ¿Hay algún criterio o que pueda quedar al criterio de la persona o las sanciones van y van? Después de la cantidad de lamentables fallecidos que tenemos, de los casos que siguen aumentando, no podemos ser, tenemos que ser duros con las sanciones. Y decía así la pregunta. Hola, con el tema de la fase 1 en la región metropolitana, ¿el lunes se podrá ir a buscar remedios a los centros de salud? Lo puede hacer. El lunes sigue disponible el permiso de aplazamiento general, así que con ese permiso vamos a ir al hospital sin problema. Ya, la siguiente. Pregunta al teniente, respecto a permisos de cuarentena, ¿qué horarios y días son los establecidos para adultos mayores de 75 años para salir de su domicilio? Gracias, Francia. Son los días lunes, jueves y sábado, entre las 10 y las 12 de la mañana, o las 15 y las 17 horas. Pueden salir con una persona que lo acompañe. Ya. Si saco el salvoconducto de salud, ¿este se descuenta de los dos permisos semanales o esa parte? Javiera, no descuenta los dos permisos semanales. Tiene una restricción distinta, así que no suman. Ya, podemos especificar, porque la doctora como que me puso cara de duda. Cuando la doctora me pone cara de duda, yo digo, algo no quedó claro. ¿Existe el salvoconducto de salud? Sí, se nota que no ha visto el programa toda la semana. No, pero es bueno reiterarlo, es bueno reiterarlo. Existen dos autorizaciones, por ejemplo, para ir a un establecimiento de salud. Antiguamente estaba el permiso temporal de asistencia a establecimiento de salud, pero ese se eliminó y se incorporó dentro del permiso de desplazamiento general. Pero hay muchas personas que van por más de dos veces a la semana a un tratamiento médico. Para ellos existe el salvoconducto por tratamiento médico. ¿Por qué? Porque me otorga más tiempo, me da 12 horas para poder ir a más tratamiento, y no tiene restricción de los dos permisos semanales por persona. Claro. Un tratamiento de quinesio terapia, por ejemplo. Por ejemplo. Así que era súper bueno aclararlo eso. Doctora, usted no sabía ese dato. Sí, no, pero es que no se llama salvoconducto de salud. Se llama salvoconducto de tratamiento médico que existe. Perdón. Literal. Bien, doctora. Muy bien. Así sí. Atenta. No, pero si no se le va a una. Vamos con la siguiente. Pero, consulta al teniente y al psicólogo. Dani, atento. Desde hoy nos encontramos con cuarentena total en la región metropolitana. ¿Se ha pensado en un permiso para los niños y niñas en pro de su sanidad mental y educativa? Gracias. ¿Cuál, Daniel? Partamos con Medina. Daniel, por favor. No, Daniel, por favor. ¡Oh, ya! Hágase un queque ahora. Ya, Medina, tú. Lo que pasa es que no. Corta tú. Corta tú. Ese permiso sí estaba. Estaba disponible durante el año 2020, al igual que la salida de personas mayores. ¿Qué fue lo que pasó? Son permisos que están siendo monitoreados permanentemente. Pero muchos de estos niños que salían, por ejemplo, a los parques, se reunían y se aglomeraban en los juegos. Entonces eran focos de contagio. Por eso ese permiso durante este año 2021 ya no está disponible. Pero obviamente la autoridad sanitaria monitorea permanentemente y puede ser alguna alternativa que en el futuro pueda incorporarlo nuevamente. Y expliquémosle a las personas que los juegos infantiles no tienen que ser utilizados porque tú no tienes la certeza de si la persona que lo utilizó previamente estuviera contagiada. Daniel Sánchez. Yo creo que los niños no resisten más. No hay manera de controlar lo que está pasando en términos de salud mental. Yo quiero insistir que no tenemos una ley de salud mental en nuestro país todavía. Por lo tanto, todos los temas relativos a salud mental son siempre secundarios. Secundarios porque así está pensado. Pero lo que me parece más importante, lo más significativo, es que si nos preocupamos de nuestros niños y niñas, no necesariamente saliendo a la calle, sino que acompañándolos, escuchándolos, estando con ellos, probablemente vamos a contribuir en su bienestar emocional o su bienestar mental. No necesariamente por un permiso, porque los temas derivados de salud mental son más complejos y son más largos de tratar. Yo diría inclusive que una vez que todo esto termine, vamos a tener que hacernos cargo como país, como sociedad, de los efectos en la salud mental que, fíjate tú, los más pesimistas hablan de que va a durar 20 años el efecto. Yo no creo que tanto, pero sí nos vamos a tener que concentrar en nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y personas mayores para recomponer lo que nos ha fracturado este duro año. Ya, pero Daniel, las viviendas en nuestro país son, por lo general, muy chiquititas, estamos muy hacinados, no hay espacio. Entonces, si yo estoy estresada, cansada, abrumada eventualmente también, que son las palabras que más se repiten en la ciudadanía, ¿qué hago con mis hijos? ¿Algún tip, algún consejo? ¿No puedo salir? ¿Cómo me desconecto? ¿O cuánto rato debiese yo estar directamente con mis hijos? Sí, yo quisiera decir dos cosas. La primera es que hay una ley que nos impide salir. Está prohibido salir. Contra eso no podemos hacer nada. Eso es lo primero que hay que despejar. Cuando yo empiezo a estar en un momento de cuarentena, en un momento de mucha tensión, pongo en jaque, pongo en duda las medidas sanitarias. Entonces digo, vamos y no va a pasar nada. ¿Qué me va a pasar si vamos a ir hasta la esquina solamente? Allí, cuando perdemos la percepción de riesgos, que empieza la dificultad. Luego, si estamos en un espacio reducido, con los niños y con las niñas, tenemos que hacer rutinas, tenemos que enseñarles a hacer cosas diferentes, tenemos que preocuparnos de sus estudios, tenemos que estar con ellos, tenemos que acompañarlos, y lo más importante siempre es escucharlos. Escuchar a los niños cuál es su demanda. La demanda puede ser el miedo, la soledad, el aburrimiento. No podemos salir a jugar con ellos, no podemos salir a correr. Perfecto, plan B. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo era para el terremoto? ¿Se acuerdan cómo era para el terremoto? Que queríamos hacer un montón de cosas y no podíamos. No podíamos salir porque estaba todo caído, todo cerrado. No había luz, no había agua. ¿Qué hicimos? Empezamos sobre la marcha a diseñar nuevas maneras de hacer las cosas. Los niños y niñas tienen la obligación y la necesidad de jugar y ser felices. Por supuesto, lo que tenemos que hacer es diseñar con ellos, en el espacio que tenemos, un momento de encuentro con la familia. Gracias, Daniel. Max Collado. Es que me quedé pensando, pero bueno. Sí, querida amiga, seguimos tomándole el pulso acá, en Providencia, específicamente en Luis Taller Ojeda, producto de esta cuarentena total. Les contaba de don Emilio, así es el ambiente en estos momentos. Hay gente que está obviamente bajando la escala mecánica, me imagino que viene del centro comercial. Don Emilio, preguntarle, ¿cómo lo va a hacer con la cuarentena? Porque usted vive de su negocio, ¿no? Sí, vivimos nosotros en el negocio. ¿Cómo lo va a hacer? Ahora hay que esperar y no sé qué vamos a hacer, a lo que Dios quiera. ¿Pero usted lo preocupa porque usted está enfermo? Sí, me preocupa, yo estoy enfermo, tengo un parrameño, yo tengo un señor enfermo. Mi señora tiene 73 años, yo ando por ahí conmigo. ¿Y usted qué enfermedad tiene? Yo tengo cáncer a la próstata, me pede. Y tú le dije, te digo, el problema que pasa es que hay que estar ahí comprando remedio y jodí de salir caro. Entonces, ese es el problema. La pura bendición es la que me ayuda, el auque, no es la bendición. La colocan, dicen que hay de 300 mil pesos, entonces me la colocan el auque, pero la pastilla. ¿Y dónde va a sacar la plata si no va a poder trabajar, no puede salir a la calle? Sí, pues mi señora, la tengo enferma, cada sesión son más de 200 mil pesos los cubos de ella. Ella tiene que huerse a bariposa en las piernas y me apunta a portarle la pierna a ella. ¿Y qué? Yo le ayudo a uno, porque ese es el problema, yo tengo que salir a trabajar. ¿Cómo lo va a hacer entonces? No sé. ¿Estamos en cuarentena total, pues, don Emilio, se arriesga usted? Sí, pues es necesario ir a don Marín, casi uno se puede, no puede terminar la noche por lo mismo. Este caballero termina a la 8, se levanta, está aquí a la 8 de la mañana, se va a la 8, agarra su carrito y apura a la 11 más o menos, de 11 a 8. Y a puro pulso, ¿cuántas cuadras ella? Como 15 cuadras para allá. 15 cuadras para allá, para poder sacar adelante a su familia. Claro, ese es el problema, ahora yo, claro, yo tengo una pequeña, fui la cintita chica, ¿no? ¿Y cómo se logra dar vuelta con esa jubilación? No, no, es que se va a ná, pues. Me perdona por esta pregunta, ¿de cuánto es su pensión? 150 más o menos, eso es lo que gano yo, eso. Que yo he anticipado, porque como lo veo, pues la misma enfermedad, por eso. Más caro, los 150 mil, más la enfermedad suya, la de su señora. No, pues esa es la enfermedad, esas 150 mil me dan a mí, bueno, pero está, bueno. ¿Usted está endeudado, don Emilio? Claro, debo casi más de 2 millones de pesos. ¿Y por qué debo esos 2 millones de pesos? 2 millones de pesos porque me robaron y me voy a salir adelante, por eso, las dos veces. Y por eso estoy de plata, pero si no, ¿qué voy a comer? Porque me robaron, más limón, más, como 500 lucas, 500 mil pesos, cada, a ver, es caro sin ni uno. Don Emilio, yo le quiero dar las gracias porque de verdad, usted nos esperó para por salir al aire. Es la realidad, Ángeles. Yo tengo vergüenza, yo tengo vergüenza, porque es sencilla razón, porque nosotros tenemos que salir adelante. Si no, ahora, ¿qué me da que comer a mí? Ese es el problema. Y esa es la realidad, Ángeles, de muchos comerciantes, yo creo que a nivel nacional, entonces ojalá que la autoridad también pueda hacer algo para poder sacarlo adelante, porque imagínate, se paga todo, yo lo sé. Ángeles, te escucho. Muchas gracias. Gracias, agradecer a don Emilio por ese testimonio, pero lo cierto es que la pandemia ha dejado en evidencia, dentro de tantas cosas, ¿no?, la vulnerabilidad con la que vivíamos los chilenos. En definitiva, el vivir el día a día, literal, y con un nivel de endeudamiento, con un nivel de morosidad, en muchos casos, que es abrumante y que lo cierto es que hoy día, donde no se tiene para vender, para comprar, se han ido incrementando toda esta situación y, claro, y este círculo vicioso finalmente, doctora. Sí, lo que pasa es que también hay que poner una nota de precaución en el sentido de que por personas como Emilio y su señora que tienen enfermedades es que tenemos que bajar la curva, aplanar la curva de contagio del coronavirus. Es muy importante que frenemos al menos a 3.000 o 4.000 casos, imagínense, tenemos 7.000 casos hoy día. Necesitamos bajar ese flujo de personas que diseminan el contagio para poder dar cuenta justamente del mejor cuidado de ellos. Daniel. Sí, yo quisiera además agregar, Ángeles, que esto nos está poniendo sobre la mesa la desesperanza en la que están muchas personas. Con esta situación del encierro, o como queramos llamarlo, efectivamente, es real y no es una broma. Hay personas que tienen que salir a trabajar, tienen que hacerlo, porque tienen que comer. Porque si no, no comen. Exacto. Hay familias que nos están mirando ahora y dicen, chuta, ¿qué hago? Porque efectivamente tengo que alimentar a los niños, pero no me dejan salir. Bueno, entonces violo la cuarentena y trato de generar algún tipo de ingreso. Esto genera desesperanza y angustia y es el minuto preciso para entender, Ángeles, y a todas las personas que nos están viendo, que de esto salimos en comunidad. Nos sale cada uno por su cuenta. No soy yo el que me voy a salvar, sino que es la comunidad entera la que tiene que ganar este partido. Este es un partido importantísimo. Estamos, alguien nos decía por ahí, estamos en el minuto 90, Ángeles. Estamos en los descuentos, estamos llegando al final. Y en este minuto que llegamos al final, que estamos a punto, a punto, a punto, no hay partidos, no hay equipos, no hay banderas, no hay nada. Esto es como cuando juega La Roja, ¿cierto? Estamos todos pujando para llegar hasta el final, estamos en los penales. Y en los penales estamos todos así alertas, esperando poder ganar. Lo que tenemos que hacer es poder ganar como comunidad, para llevarle a estas personas tranquilidad, solidaridad y esperanza, Ángeles. Yo quisiera, además, aprovechar que está el ministro acá, Felipe, ¿no? Sí, Felipe Huol, ministro de Vivienda. Felipe, ¿cómo estás tú? Hola. Hola, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Sería posible que tú hablaras con el presidente y le pidieras que envíe un mensaje de esperanza y solidaridad a las personas? No solamente, no es ninguna crítica, sino que quiero decir que de repente nos marean la cantidad de bonos y cosas que nos dicen, pero nos faltan palabras de aliento, nos faltan palabras de compañía, nos falta la autoridad o el liderazgo que nos diga, no estamos solos, no están ustedes luchando por su cuenta. Nosotros, el Estado, el gobierno, estamos haciendo todo esto, la iglesia, esto otro, las comunidades, tanto, los territorios están haciendo esto. No tanto número que nos marea, sino que efectivamente decirle a este caballero, amigo, usted no está solo. La comunidad se va a levantar con usted, el país se va a levantar con usted. Son 4 millones, 6 millones de vacunas, está bien, está bien que han llegado 6 millones de vacunas, pero eso no nos da esperanza, eso no nos da la seguridad y la serenidad que necesitamos para llegar a fin de mes, para llegar a junio, para llegar a la inmunidad. Que, por favor, nos acompañen a las personas, ministro, en este momento. Sí, yo creo que a todos nos hace falta una dosis, una cuota de solidaridad. Recogiendo un poco tus palabras, uno siente una confianza especial entre los chilenos cuando juega la selección, tomando tu ejemplo, cuando estamos enfrente a fenómenos de la naturaleza o en épocas tan importantes como cuando estamos en la Teletón. Nos sentimos más unidos que nunca, esa es la realidad. Creo que esa sensación es algo que deberíamos comprender, que debe estar siempre. Una solidaridad especial en momentos duros y obvio que también desde el gobierno un mensaje de esperanza, de solidaridad es bienvenido. Así que recojo con mucha humildad tus palabras. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Ministro, sé que es confidencial las reuniones que se tienen en los gabinetes y todo, pero ¿se conversa, se hace ese análisis o es tanto el trabajo macro que hay que hacer, que lo entendemos, indistintamente si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, pero se entiende que hay un trabajo súper intenso? ¿Se da espacio para esta reflexión? Hay un tema humano que no se ve, que efectivamente es más invisible, lo que aparece en los medios de comunicación, lo que nos toca decir a nosotros, a los voceros, claro, son a veces las frías cifras que no transmiten a veces los sentimientos, pero somos personas trabajando en torno a una mesa en temas muy relevantes. Me tocó durante siete meses ser ministro secretario general de la presidencia, estar todo el día con el presidente y finalmente frente a decisiones tan importantes como las que estamos conversando hoy día, recuerdo marzo del año pasado cuando empezamos a ver todo esto de la pandemia, éramos personas sentadas en torno a una mesa tomando decisiones para poder ayudar a una inmensa mayoría de personas. Entonces, sí, hay una sensación de unidad, de la trascendencia de lo que se está realizando y también está bien de la mano el aspecto humano, que el presidente no lo abandona nunca, esa es la verdad. Ángeles. Sí. Perdón, es que mi interés tiene que ver con que el discurso no tiene que ser tan técnico, sino que tiene que ser un discurso más humano y más cercano. El lenguaje crea realidad, de eso no tenemos ninguna duda. Pero cuando hablamos desde, tal como dice Felipe, sí, puerta adentro, hablamos de manera más íntima, más cercana, pero eso, las personas que tienen que salir a trabajar mañana o el fin de semana con cuarentena, no les llega así. Y esas personas necesitan un abrazo, no sé si logro expresar lo que quiero decir, necesitamos entender, necesitamos saber, necesitamos sentir que nos están acompañando en este viaje, no que nos están imponiendo y regalando, nos estamos acompañando para salir adelante. Gracias, gracias Daniel.